Se da partida con la velocidad que a los modem flash de TV Cable, Carcaja la favorita, toma la punta, un cuerpo de ventaja sobre Enana en el tercer lugar Moncho, por fuera no preocupa, luego Cliclic que viene levantando, dame un beso, por fuera Waka Waka, también viene Natal en el último lugar Tutiamore a más de 10 cuerpos, faltan 800 para la meta, Carcaja adelante, Enana corre a dos cuerpos, lo que está en el tercer puesto no preocupa avanzando, cuarto Moncho en el quinto lugar Natal y al uno está dando un beso, Cliclic corre a más de 8 cuerpos, por dentro Waka Waka y al último lugar lejos, Tutiamore, faltan para la meta 500, Carcaja con 4 cuerpos de ventaja, Enana en el segundo lugar en el tercer puesto no preocupa, están girando la última curva, Carcaja adelante, 5 cuerpos de ventaja, No preocupa en el segundo lugar, en el tercer puesto por dentro Waka, cuarto da un beso, quinto Cliclic, faltan para la meta 150, Carcaja se agota, a 3 cuerpos Cliclic, faltan 100 Carcaja, avanza Cliclic, Carcaja adelante, Cliclic bajando, Cliclic a uno, Carcaja, Cliclic a medio cuerpo, Carcaja, luego Cliclic, no preocupa Moncho, Tutiamore Natalia.